Música Ya recibí aquella carta en cual me mienta la madre Vengo a decirte en tu cara que rech*** No quise seguir contigo porque tú eras un cobarde Pues ya lo trae a Celestia igualito Según mucho me querías, tú nunca has querido a Naire Por eso y por tus mentiras vas y ch*** Pa' que... Tengo perro, te lo mandaré esta tarde Borinas, charcos muy grandes Pa' que se hundan tú y tu madre Y le ponen salvavidas a la vieja Pa' que no se ove la wey Y arriba sonora, jefa Hablando de jefas Le pueden dar un aplauso a mi abuelita que está aquí presente Parase, abuela Abuelita chula Si se han preguntado a quien saco en lo pinche Y arriba sonora, abuela Acepto la metadita a las cuatro de la tarde Las otras veintitres horas Vas y ch*** Si nosotros nos hubiéramos pasado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías eistriendo ni llorando Pero quiero mi labor que no te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pa' que veas que no hay agüite Un palito quiero darte Pa' que le des en madrazos A la piñata De tu madre Dale, dale, dale A la vieja bomba Dale, dale, dale A la vieja bomba Este verso es pa' tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Ch*** Todos Asumare